Ah, ah Mi simpatía es la participante número 11, Marlene Goy Participante número 16, Paula Goy Ella es nuestra nueva Miss Elegancia Es la segunda princesa de esta fiesta nacional del mate La participante número 9, Karen Terencio, de la ciudad de Céspedos No puedo despegarte from my mind 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 Rocío Damiano, Legend Maker De la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe Es nuestra nueva primera princesa que saluda a Paraná Con mucho gusto tenemos que anunciarles Que el jurado elegido ha considerado que tiene los atributos para ser consagrada Reina nacional de mate La participante número 4, Daniela Giovanni La verdad no lo esperaba Una sensación Tenía unos nervios que me estaban matando Y me llegó esa sorpresa que todavía no lo puedo creer No lo puedo creer Estoy muy contenta, muy contenta de haber representado La Paz Poder salir de Reina Muy contenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video